Un santurón colorado y tu falta de colores Por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa De tan chiquitito Como capullito en rosa El día que te conocí fue en un parque chiquitito Me gustaron tus trencitas pero más tu sombrerito Tu sombrero es muy bonito hasta creo que ya no hay otro Porque adorna tu carita y también tus lindos ojos Por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa De tan chiquitito Como capullito en rosa Muchas gracias 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 Gracias